Lucas Colito, bueno Lucas, un partido muy difícil, que arrancó muy cuesta arriba, la verdad que complicado con el golpe de ellos rápido, manejando ellos la pelota y sin embargo la verdad sacaron adelante un partido para mi gusto imposible, pero bueno, difícil. En el peor momento quizás de Atlanta encontraron el descuento de Nacho y eso la verdad que a ustedes les dio aún más motivación y al rival acusado, les dio un buen golpe porque el técnico rival sacó un delantero, puso un volante para reforzar el medio, y sabías que se venían con todo. Hablamos juntamente con el turco con respecto a eso, que la verdad que fue un buen punto porque es una cancha como dijiste vos, complicado, un equipo que se armó, la verdad que para mi gusto y que mejor se reforzó para ser protagonista, Y la verdad que sacaron adelante un partido, para mí es casi un triunfo Muchas gracias Lucas